Si transitas por la vida pensando no lo merezco, voy de caída en caída y es muy poco lo que ofrezco y completas tu andanada diciéndote anonanado, no soy bueno para nada, he nacido con pecado. Esa es la vieja energía que te jala y tironea, pretendiendo con porfía para avisarte en su grea. Pero si haces de un costado ese grinete irreal, viene un miraje impensado, sales del cepo mental. Y comienzas a creer con absoluta certeza, que dentro de ti hay un poder, entonces la magia empieza. La vida entera de prisa se abre ante ti plenamente. Cuando al fin te sintonizas con quien tú eres realmente. Y la física secreta que hay detrás de la creación, escucha lo que decretas y responde a tu intención. Pero tu duda lo ve da, tu escepticismo lo evita, tu desconfianza lo niega, tu temor lo inhabilita. Y es justamente lo opuesto, porque es creer para ver lo que lo hace manifiesto. No frenes la sanación, no frenes la sincronía. No frenes la aparición de lo asombroso en tu día. Sal de la prisión amable de tu caja de creencias y salta el muro infranqueable de tu ilusoria y potencia. Porque no hay poder mayor, mi amigo, te lo aseguro que el que hayas en tu interior, cuando saltas ese muro. Sal de la prisión amable de tu caja de creencias y salta el muro infranqueable de tu caja de creencias y salta el muro. Sal de la prisión amable de tu caja de creencias y salta el muro infranqueable de tu caja de creencias y salta el muro.